En todos los planos Haces algo que es difícil En tal vez haces fácil En todos los planos Haces algo que es difícil En tal vez haces más fácil Nunca se pregunta ¿Qué significa eso? Haces las cosas Sin permiso Nunca se pregunta ¿Qué significa eso? Haces las cosas Sin permiso No puedo cambiar algo Tú cortar las alas Un montón de cosas Tú quieres Sin preguntar ¿Dónde seguir? Un montón de cosas Tú quieres Sin preguntar ¿De dónde seguir? Nunca se pregunta ¿Qué significa eso? Haces las cosas Sin permiso Nunca se pregunta ¿Qué significa eso? Haces las cosas Sin permiso No me he dado cuenta Que no sabes Que no sabes Que es delincuencia De tiempo perdido En tu mal camino No me he dado cuenta Porque eres en un mal camino Nunca se pregunta ¿Qué significa eso? Haces las cosas sin permiso Nunca se pregunta qué significa eso Haces las cosas sin permiso Haces las cosas sin permiso